¿Chifo? 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 ¿Hay algún guardia? ¡Atráñame! Son un montón con helado Monos de comunitaria Pollo y masa de dulce Ciudad Remache Lo tiene todo, como Danone griego Una opción más cremosa Con Bunny, confía en el rosaje, olvídate de las manchas Quiere limpiar su nombre, cueste Voy a ser papá Acabo de hablar con mi esposa Mi bebé que caramba ¡Gracias!